Y a propósito del Día Internacional de la Mujer, que deberíamos celebrar no solo el 8 de marzo, sino todos los días, nos dejamos con tres mujeres exiliadas en Costa Rica, la emprendedora Javiera Molina, Ana Hernández, conocida como la enfermera vandálica, y la activista y mujer trans Yasuri Potoy. Catherine Estrada nos cuenta la historia. Dejar mi casa, mi familia, mis afectos de dolor, mi tierra y mis amigos, porque no todos se vienen conmigo. Y hoy oré, grité y patalé, pero la vida me lo hizo entender, y agarré mi guitarra y mi equipaje, y dije Ortega que se rinde a tu madre. Me vi obligada a movilizarme hacia este país por la situación sociopolítica de Nicaragua. A raíz de las protestas en contra del gobierno. Todavía no siento que esté adaptada a este país. Perdimos el miedo a todo el mundo, a todo represor en nuestro país. Soy una perseguida política por el régimen Ortega Murillo, por haberle dicho, basta ya, en la matancina, en los asesinatos, de los jóvenes estudiantes y del pueblo en general. Fui despedida porque el hecho de haberme manifestado el 25 de julio como la enfermera vandálica terrorista y todo lo que ellos le emputan a uno. Reivindicamos la alegría sin perder la indignación. Nunca más tendrán la comodidad de nuestro silencio. Justicia por las que ya no están. Vivas y libres nos queremos. Miré por el contexto político que se dio en Nicaragua. Yo era estudiante de enfermería de la UNAM Managua. Cruzaba mi último año de la carrera. Y ver tanta injusticia y los rostros de personas adultas mayores ensangrentadas me motivó a unirme en lo que fue las unidades médicas. Son nicas exiliadas en Costa Rica. Llegaron hace casi tres años. Hoy siguen buscando los medios para establecerse. En el país vecino, el 38.8% de nicaragüenses que emigraron son mujeres. Acá se han abierto muchos espacios donde podemos aprender cosas nuevas o desarrollar y potenciar las que ya teníamos. Consideré que tenía que buscar acercamiento y buscar redes de apoyo firmes para poder tener más herramientas y tener más maneras de cómo enfrentar este exilio, el desempleo y muchas otras cosas. Debo resaltar que el acuerpamiento entre hermanos nicaragüenses ha sido una de las soluciones más importantes para sobrellevar las limitaciones que se enfrentan. Entre todos nos apoyamos y así hemos sobrevivido estos tres años. La comunidad exiliada nicaragüense sobrevive e intenta integrarse en medio de las limitaciones agravadas por la pandemia. El ser ya una persona migrante, solicitante de refugio, sugiere una estigmatización y una discriminación. El ser una mujer trans te pone en un doble grado de vulnerabilidad, ya que no hay oportunidad para poder desarrollarte. Somos personas con capacidades que venimos únicamente para salvar nuestra vida, pero que tenemos las herramientas para salir adelante y para aportar a este país. Por ejemplo, a pedir algún tipo de trabajo, en mi caso, me ha sucedido que siendo una mujer estilista de Barbera, me subestiman cuando quiero pedir un trabajo como Barbera, porque para empezar no tengo tal vez los títulos, bueno no tenía los títulos, ahora ya los tengo, avalados por el gobierno de acá de Costa Rica, tal vez sí tenía un título en Nicaragua, y por ser mujer consideran que no soy buena en ese aspecto o en ese ramo. En muchos espacios no se nos toma en cuenta o simplemente se asume que no podemos estar por el hecho de ser madre también. Soy una mujer mayor de edad, voy a cumplir 60 años, he llegado a entrevistas y me han dicho, una anciana viene a cuidar a otra anciana, pero ¿qué es lo que pasa? Te contratan como enfermera, pero tienes que llegar de chacha, como decimos nosotros, vas a hacer limpieza, vas a cocinar, vas a lavar, y uno con la necesidad de sobresalir, tiene a veces que aceptar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Mejor emprendemos, porque tenemos que, decimos nosotros los nicaragüenses, rebuscarnos la comida, el pago de habitación o de cuarto y los pases. El emprendimiento ha sido para muchos nicaragüenses un medio de supervivencia en el país vecino. Javiera es parte de un colectivo de mujeres que crearon las ferias vinoleras. Nos ha servido un montón para no solamente ayudar a nuestros emprendimientos, que en un principio fue lo que pensamos, sino ayudar a más mujeres con esto. Y poco a poco ha ido creciendo al punto de que ahora estamos en gestiones y ya se llevó a cabo también espacios de formación, que nos ha ayudado también a consolidar relaciones entre nosotras. Y además de eso, ayudar a nuestros emprendimientos para que tengan una mejor calidad. Además de la estabilidad económica, algunas mujeres buscan estabilidad emocional, sanar heridas del pasado y cuidar su salud mental. Yo estuve un año en una depresión única. Me encerré en la casa de la persona que a mí me pasó, clandestina, por decir algo, a este país, y yo me encerré. No contestaba teléfono solo a mi familia. No salí a San José. Todas somos víctimas de violencia por el estado de Nicaragua. Entonces son muchos duelos, ¿verdad? Que sanar y entre todas nos hemos acuerpado. Es muy importante tener siempre presente la convicción de que una es suficiente. Uno puede. Y es muy importante también transmitirlo a los demás. Uno nunca sabe cuándo alguien más lo puede necesitar. Y para mí fue clave eso también, porque me rodea de mujeres empoderadas. He contado con redes de apoyo muy importantes, organizaciones que trabajan con personas migrantes, especialmente con mujeres, que me han dado las herramientas. Inicialmente, el acompañamiento psicosocial, que es muy importante. Qué radiante, opaca este sol. Miren cómo lo cubre con esos ojos tan bellos que tiene. En el exilio, la vida sigue. Tras el desarraigo, el dolor y en medio de las dificultades, se proponen metas y nuevos proyectos. Veo a Una Yasuri creciendo en este país, fortaleciéndose para, en un futuro, regresar, pero regresar para aportar a mi país, para contribuir, para ayudar a desmentir mitos, para fortalecer la institucionalidad, para ejercer la labor de la Defensoría de los Derechos de las Personas LGBT, en especial de las mujeres trans. Me veo creciendo como activista por los derechos de nosotras, las mujeres trans. Hacer empresas de emprendimiento para que nosotros mismos nos valgamos por sí mismas. O sea, poner una fábrica de tortillería solo de nicaragüenses, hacer una fábrica de nacatamales solo nicaragüenses, pinolíos. Las cosas que a nosotros nos gustan, pero ya nosotros legalizados y con todas las patentes que exige este gobierno. Era ser las mujeres azul y blanco en Costa Rica. Es para darles una proyección a las mujeres en el exilio, cómo hemos llevado la batalla en estos tres años que estamos por cumplir. Tengo muchos deseos de superación también. Me veo en un futuro como una empresaria, como una profesional también. Me considero una persona bastante proactiva. Toda mi vida he sido así. Creo que eso me ha ayudado. Mi motor han sido mis hijas. Yo procuro desde ahorita que tengan una vida feliz. Cualquiera que las pueda ver puede notarla. Son unas niñas felices. Regresar a Nicaragua por el momento no es una opción. Extrañan su país, su familia y anhelan tener condiciones para su retorno. Anhelo en mi país estar con mis nietos. Tengo cinco nietos, tres hijos, mis hermanas. Y desgraciadamente en este exilio perdí a mis dos únicos hermanos varones. Aquí tengo hijos, nietos, bisnietos y de todo. Entonces yo me siento en familia, pero claro, mis raíces están allá. No creo regresar ahora mismo a mi país. Es un país en el cual se vive un contexto de mucha violencia. Vemos a diario noticias de niñas, mujeres, jóvenes, desaparecidas. Entonces no hay garantías para retornar al país. Muchas han tenido que regresarse a Nicaragua bajo el riesgo de que puedan ser apresadas. Y ya vemos el caso de Celia Cruz, una mujer que su único delito fue querer la libertad para nuestro país. Y sí me cala mucho porque escuchar a las personas que aspiran llegar a la presidencia, no reconocer nuestra identidad. Es como seguir en este proceso de lucha continua. Somos una realidad presente, real. Y necesitamos que esa democracia que se pretende construir sea inclusiva y diversa. Y sea feminista. Hola amigos, soy Mario Ruiz de Garcín y los invito a suscribirse al canal de YouTube de Confidencial para recibir contenido de esta noche y de esta semana. Ahora más que nunca apoyemos a los medios independientes. Muchas gracias. Gracias.